¿Y podemos vivir sin páncreas? No. Todas las personas tenemos uno. Doctora Basurto, ¿cómo está usted? Mucho gusto. La doctora Lourdes Basurto, endocrinóloga, investigadora, titular de la Unidad de Endocrinología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, está con nosotros. Y todos traemos unos, desde que nacemos, en condiciones normales, traemos páncreas. Sí. Nada de que me lo cambian, le hago cirugía, nada. Si no lo tengo, no funciono. No, es parte vital porque, buenos días a todos. Que gusto estar aquí. Es parte vital porque este órgano, nada más y nada menos, se encarga de dos procesos importantes. Digestión y de lo que se absorbe en el cuerpo, que funcione todo bien, llega a las células y se distribuya por el cuerpo para que tenga la energía y la capacidad de reproducirse alguna célula y tener sus acciones. Por eso es fundamental el páncreas. ¿Por qué es tan poco conocido? ¿A qué lo atribuye usted? ¿Qué es como poco conocido? Siempre pensamos en el estómago, los intestinos, los ojos, pero se nos olvida el trabajo tan importante que hace el páncreas. Sí, a veces solamente lo relacionamos con la insulina, lo cual pues es fundamental. O ya con la franca diabetes, ¿no? Sí, exactamente. Pero en la digestión, sin páncreas no hubiera vida. Si me permite señalar, esas dos funciones tan importantes que cumple el páncreas. Por una parte, en la digestión. Lo que comiéramos, que incluye alimentos tales que son proteínas, carbohidratos, grasas, no se podrían absorber sin el páncreas, porque el organismo, los intestinos, no pueden absorber esas moléculas tan grandes. Y ahí la función paclética es muy importante, porque libera enzimas. Las enzimas son como tijeritas. Y esas moléculas grandes de proteínas, carbohidratos y grasas, las hace pequeñitas para que el intestino las pueda absorber. Esa es su primera función. Y después la otra función, ya dentro del organismo, es que esas sustancias que absorbió, que ya no se llaman proteínas, sino aminoácidos, y que son carbohidratos pequeñitos, y que son grasas que fueron digeridas, puede integrarlas al cuerpo para su función, gracias a esas hormonas que usted mencionó. Que son el glucagón y la insulina, que están en equilibrio. Por ahí había una tercera que ya no... Somatostatina, también con plefunciones. ¿Y por qué se enferma el hígado, el páncreas? ¿Qué hacemos, qué no hacemos, para que este órgano tan importante, del que depende nuestra energía cotidiana, se enferme? Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para conservarlo en buenas condiciones toda la vida? Se enferma cuando tenemos comidas muy abundantes, porque entonces el páncreas requiere muchas de estas enzimas, tijeritas, que le denominé ahora, y eso puede lesionar... O sea, un atracón de estas camelonas tremendas... Exacto, comillona, eso es inadecuado. Inadecuado. Eso le hace daño al páncreas. Eso le hace daño al páncreas. El tabaco le hace daño al páncreas. El alcohol y el café le hacen daño al páncreas. Es decir, debemos de tener un consumo moderado de todo esto. Estamos hablando de exageración en el alcohol, en el café. ¿Qué es moderado? ¿Moderado? ¿Lo recomendable? ¿El café? El café, son dos tazas al día, es lo recomendable. ¿El alcohol? El alcohol, el alcohol social, 60 mililitros, que es una copa habitualmente semanal, eso es lo recomendable, ¿no? En el caso de los vinos de mesa, bueno, es permitido 30 mililitros diariamente, y que tienen algunas ventajas, ¿no? Pero en general los excesos, estamos hablando de excesos. Y en el caso de la comida, porque hay una gran diferencia entre lo que comemos entre personas, ¿no? Desde, vamos a ponerlo en algo que podemos medir muy fácil, en tacos, ¿no? Yo puedo ir a un lugar y comerme un par de tacos muy rico, pero de momento ves que el dejunto o la persona que va contigo se come cinco. Y de momento hay un chamaco más joven que dice que, no, pues que a él le caben ocho. Entonces, ¿cómo son esas proporciones para no caer justamente en este riesgo del atracón? Cada proporción depende de la persona, de su actividad, de su edad. Pero yo creo un consumo moderado es el que habitualmente tenemos, porque quizá cuando vamos a una taquería en fin de semana, ese consumo aumenta, ¿no? De dos tacos, algunas personas pueden subir a cinco o ocho tacos. Depende de la cantidad, de las condiciones que te mencioné, pero que pueden ser relacionadas o en promedio, yo creo que un consumo de tacos, de dos o tres tacos, dependiendo del taco y la grasa, podría ser adecuado. Pero si el cuerpo está acostumbrado a ello, porque hay cuerpos no acostumbrados a consumir grasas. Acabas de mencionar esa palabra, pues que durante muchos años fue característica, ahora se ha modificado un poco, pero fue característica de la comida mexicana. La grasa, ¿le afecta o no al páncreas? La grasa es necesaria para la vida, también. El exceso de grasa estamos también, en este caso también hablando. Sí, el exceso de grasa se debe de evitar y el exceso de alimentos procesados, porque ponen al páncreas a mayor actividad. Porque el páncreas, como dijimos, libera esas enzimas o tijeritas y cuando es exceso de grasa, tiene que liberar una gran cantidad. Y en conjunto con la función del hígado, la producción biliar puede hacer más complicada la digestión. Entonces, todos estos excesos no son recomendables. Cuando hablamos de personas adultas mayores, que es el caso específico de nuestro programa, se habla de que disminuir las cantidades de comida que hasta hoy consumíamos es benéfico. ¿Le cae bien esto al páncreas? Es decir, si yo, regresamos a los tacos, si yo me comía tres tacos, a lo mejor hoy debo comer dos. Oye, pero es que me queda un huequito. Pues aunque te quede el huequito, siempre tratamos de rellenarlo. Pero disminuir la cantidad en esta etapa de la vida, ¿sería recomendable para la salud pancreática? Sí, sí, desde luego. Y además es natural. Generalmente con los años se consume menos alimentos. El organismo requiere menos alimentos, requiere menos energía. Y entonces, sí, sí es lo adecuado. Disminuir el consumo de las grasas. Y estamos, insisto, es disminuir el consumo. No estamos diciendo que no se va a... Desaparecer ni quitar. Ajá. Estamos disminuir el consumo de esto, del tabaquismo, del alcohol, del café, a llevarlo a normales. Y que sí, ¿verdad, Pati? Y que sí. Y que sí. Y que sí, por favor. Lo que es sí, lo sabemos todos, ¿no? Ajá. Que sí, las frutas y las verduras. Todas, todas. No hay contraindicación para... No, no hay contraindicación absoluta, pero hay frutas que son muy benéficas. Por ejemplo, aquellas que tienen antioxidantes, ¿no? Estamos hablando de... ¿Como cuáles? Kiwi, limón, piña, frutos rojos. Eso ayuda al páncreas a estar mejor funcionando. Después, tenemos las verduras. ¿Y qué verduras? Todas, pero las crucíferas. Es decir, col de bruselas, coliflor, col. Si cada persona las tolera, porque a veces el intestino no las tolera, son adecuadas. El aguacate es buen alimento que ayuda... Para el páncreas. Ajá, sin exagerar. Esos serían los cis. Los que sí son adecuados. Y el ejercicio, que sabemos que eso ayuda a la digestión y ayuda a la otra parte del páncreas, que es a secretar correctamente esa insulina y ese glucagón, que nos va a llevar a un balance en la glucosa. Y cuando decimos insulina, es importante señalar que controla el azúcar, pero controla las grasas y controla las proteínas. Controla todo, aunque uno la relacione solamente a la glucosa. Por eso es tan importante la insulina. Me quedaba pensando. Los azúcares procesados, la azúcar procesada o el dulce y las harinas que tanto se asocian con la enfermedad de la diabetes, que tiene que ver directamente con el páncreas, ¿también le hacen daño? ¿Son de los que no tache para comer? No debe uno exceder, porque los alimentos procesados, a veces no son, los carbohidratos que se utilizan no son tan naturales para el cuerpo. Y por una parte eso puede hacer que el páncreas tenga que trabajar más. Y los procesados tienen grasas especiales que llamamos grasas trans. Y esas grasas trans también al páncreas es un reto, estar consumiendo ese tipo de alimentos. ¿Lo hacen trabajar de más? Lo hacen trabajar de más e impropiamente. Y estos alimentos procesados, perdón, recuérdeme ejemplos, el pan industrializado, el pan... Pan industrializado, papas industrializadas, todos estos alimentos, bueno, no alimentos, sino que se consumen en bolsitas, productos. En bolsitas que hacen ruido. Puede ser, puede ser. En bolsitas que hacen ruido. Entonces, no se puede decir un no nunca. Sí. Simplemente hay que limitar el consumo de esos alimentos industrializados, exceso de grasas abundantes y grasas trans. ¿Carnes frías que le llaman? Carnes frías son alimentos procesados también, no olvidemos. Y es un punto importante. Y algunas le echan de todo a la... A la hora de no saber ni un... Sí. Como va todo licuado, dice, ay, qué rico, y no sabes ni lo que estás comiendo. Entonces, hay que limitar. No estamos diciendo que no lo consumas. Claro, claro. Pero hay que limitar. Y qué bueno que mencionas las carnes. ¿Qué carnes son buenas? Sí. Pues todas, pero se recomienda menos azúcar, menos carne roja y más carne blanca. Carne de pescado, carne de pavo, carne de pollo, preferentemente. Y reducir un poco el consumo de carne roja. Eso va a hacer que el páncreas esté mejor. Tanto en su parte, que llamamos exocrina, para la digestión, y en su parte endocrina, para controlar todas las grasas, la azúcar y las proteínas para que el cuerpo esté mejor. Sin eso no podría ver cada célula funcionar adecuadamente. ¿Por qué se quiso especializar usted en páncreas? Bueno, yo me especializo en la parte del páncreas. Tan escondidito que lo tenemos allí. Y usted se quiso especializar ahí. ¿Por qué le llamó la atención? Porque estas hormonas son, así como lo dijimos, vitales. Y es maravilloso que una hormona pueda controlar, ¿verdad? Una hormona del páncreas pueda controlar hasta el funcionamiento del cerebro. ¿Hasta el cerebro? ¿Por qué? ¿Cómo tiene que ver ahí? El cerebro, porque el cerebro es el órgano que más aporta glucosa. Y si los niveles de glucosa en sangre, a través del control que ejercen otros órganos, como en hígado, no están bien, pues tampoco funciona bien. El corazón, cada uno de los órganos requieren insulina en algunos aspectos o indirectamente no para meterlo a la célula, pero sí son importantes. Son moléculas maravillosas las hormonas. ¿De qué se enferma el páncreas? Ya para finalizar y que no digan que no hablamos de qué se enferma. Primero diabetes. Qué terrible la diabetes. Y en México en particular es un problema grave. Después puede haber otros tumores en el páncreas y algo delicado que debemos de cuidar, pancreatitis, pancreatitis que generalmente se relaciona a consumo excesivo de grasas o tal vez a una comida abundante, porque hacemos trabajar del páncreas y el páncreas empieza a autodigerirse por esa abundante comida. El exceso de alcohol también tiene que ver con el... Sí, exceso de alcohol, sí. La pancreatitis, ¿no? Sí. Algunos síntomas que debamos atender, los síntomas que nos dicen consulte a su médico. Para el páncreas exófino hay que ver la digestión, hay que ver que se estén digiriendo bien las grasas, que no exista una... donde se vean alimentos a través de las heces. Eso es... y por diabetes pues tenemos muchos síntomas que quizá en otra ocasión, ¿verdad? Y los vamos a tener. ¿Duele el páncreas? Cuando está inflamado, sí. Y cuando está el tumor tiene que ser muy grande desafortunadamente para que empiece a doler. A doler. No nos avisa. Pues vamos a regresar, ¿qué le parece para hablar de pancreatitis? Muy bien. Y cómo prevenirla. Muchísimas gracias, doctora Basurto. Un gusto, muchas gracias. Un placer, un honor tenerla con nosotros.